el señor Gary Cole necesita ayuda urgentemente Jordan Montgomery, Dylan Seas, Corbett Baird, Blake Snell y posiblemente un Jesús Luzardo o un Shane Beaver no sabemos qué tiene en la mente el señor Brian Cashman lo que sí tenemos por certeza es que los Yankees van a volver a traspasar el umbral de los impuestos se van a pasar ahora ustedes conocen la filosofía yanquista de los últimos años lo lógico y para muchos no es un secreto el señor Blake Snell quiere lanzar en los yanquis el señor Gary Cole ha manifestado que le gusta la idea de Snell y a quién no le va a gustar si vas a traer a un equipo al saiyón de la liga nacional del año pasado si Blake Snell es contratado por los yanquis de Nueva York esa dupla de Snell con Gary Cole surdo y derecho será mortífera son dos saiyón los más recientes en una sola temporada juntos pichando para el equipo del bronze ahora bien no nos caigamos a mentira vamos a los números y a lo tangible el señor Blake Snell después de la firma de Yamamoto por supuesto que quiere lo que le corresponde por jerarquía y por años de antigüedad en los cuales como ya hemos dicho tiene en su palmarés dos saiyón quién es el representante de Snell nuestro amigo Scott Bora ahora la pregunta que yo siempre les hago a ustedes por cuántos años creen ustedes que va a pedir Scott Bora a cualquier equipo que firme a su pupilo el portal de Fangrass le da un precio aproximado de 24 millones de dólares por temporada a razón de 6 años es razonable estamos hablando de 144 millones de dólares para Snell ¿cuánto le dieron al señor Yamamoto? 325 por 12 años eso da aproximadamente 27 millones de dólares ahora ¿cómo es posible que el señor Yamamoto gane más que un Blake Snell es increíble ¿verdad? pues yo pienso que el señor Snell no debe bajar de 30 millones de dólares al año estamos hablando de que si tú le das 5 años a razón de 30 con una opción de un sexto año estamos hablando estamos hablando de un contrato de 150 millones de dólares es un contrato si se quiere acorde a la calidad de Snell el problema el problema de Snell es que alzaría la nómina de los Yankees y los pondría a pagar más impuestos eso es una piedra de tranca pero si tú quieres ganar si tú quieres dar un salto de calidad tú tienes que contratar a lanzadores de esa categoría el otro que es más barato pero que también es zurdo y tuvo buena actuación el señor Jordan Montgomery Jordan Montgomery es un lanzador de aproximadamente entre 18 y 20 millones de dólares más barato que Snell por mucho pudiera darte el mismo rendimiento porque ambos son de la misma edad incluso con la ventaja de que Montgomery ya conoce los Yankees de Nueva York porque salió de ahí es más barato y pudiera ayudar al señor Gary Cole el problema de Montgomery es que yo creo que Texas no lo va a dejar que firme con otro equipo la lógica indica de que Texas debería firmar a Montgomery no sé porque no lo han firmado sinceramente se los digo los otros dos lanzadores que están semidisponibles porque semidisponibles porque bueno hay rumores de que los equipos van a cambiarlo pero ya ustedes saben son rumores el señor el señor el señor Dylan Cis estos dos para apuntarnos específicamente la desventaja y ventaja que tienen ambos empecemos con la desventaja la desventaja es que tendrían que desprenderse de jugadores que ya casi no tienen debido a los cambios que han hecho en sus ligas menores los yanquis y ellos tienen jugadores intocables Spencer Young el caso de el marciano todos esos jugadores no los va a tocar la gerencia yanquista para atraer a estos lanzadores de todos mi favorito es Colby Berth Corby Berth tuvo una actuación el año pasado de 10 ganados y 8 perdidos con una efectividad de 3.39 lanzó casi 200 y está en su prime en este momento un muy muy bueno de 1.6 es un lanzador ideal él está descontento con Milwaukee todo el mundo sabe eso los arbitrajes han hecho desastre la relación entre jugador y equipo esa es una ventaja que pudieran tomar los yanquis el descontento del señor Berth y como el negocio no está en las manos de Berth y su agente tendría que negociar con Milwaukee 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 va a pedir muchísimo por ese lanzador entonces yo veo medio también complicadito ese cambio de todos el que puede salir más barato es Dylan Seas incluso Dylan Seas es más joven y tiene todavía años de control de los medias blancas de Chicago Chicago que también va a pedir bastante por este por este jugador ahora bien cuál cree usted que sería el mejor pitcher que acompañe al señor Gary Cole escucho sus comentarios acuérdense una cosa ustedes tienen dos lanzadores zurdos y dos derechos esa es la rotación hasta el momento de los yanquis si ustedes traen a Snell o traen a Montgomery ambos zurdos van a ver tres zurdos y dos derechos no sé si eso sea viable por eso es que de todos los que están haciendo un poquito más de ruido son Dylan Seas y Corby Bird pero desgraciadamente el problema radica en hacer el cambio y desprenderse de jugadores y esperar que los equipos acepten este tipo de jugador Blair Snell sería perfecto ellos tienen el dinero se supone que iban a gastar 300 millones de dólares en Yamamoto ojo los yanquis le estaban ofreciendo a Yamamoto 30 millones por temporada porque le estaban ofreciendo 300 millones por 10 años esa era la oferta de los yanquis ustedes se preguntarán si los yanquis estaban dándole 30 millones a un desconocido a un recién llegado como Yamamoto que no está aprobado como tú le vas a negar 30 millones a Snell que es un saiyón y que es un jugador de envergadura top es ilógico verdad entonces si usamos la lógica los yanquis para no desprenderse de jugadores en las granjas deberían contratar los agentes libres puro Montgomery y Wesnell siendo zurdo los dos no hay problema que le vamos a hacer punto y aparte algo que se me estaba pasando los yanquis han contratado muchos jugadores en los últimos días que llamarían como de relleno de pronto y estos jugadores están abonando el terreno para un Dylan Seas o un Kobe porque estos jugadores incluso yo me atrevería a decir y lo dije en videos pasados que el señor Verdugo no se iba a uniformar de Yankee y no se iba a uniformar de Yankee porque puede ser una pieza de cambio apetecible para Milwaukee o para los medias blancas de Chicago tú le metes un paquetico con dos lanzadores de estos que han traído últimamente o dos outfield como el señor González de experiencia y puedes redondear un cambio a eso le metes un prospecto que no toque la estructura principal de prospectos de los Yankees y yo creo que el cambio se pudiera hacer pero en las últimas horas ha surgido un rival que ese si es de cuidado para adquirir a Dylan Cis estamos hablando de los Orioles de Baltimore los Orioles de Baltimore déjenme decirle que tiene una de las mejores granjas y estos si pueden sentarse y ofrecerle de todo a ambos equipos sobre todo a los a los medias blancas de Chicago porque ellos quieren a Dylan Cis amanecerá y veremos vamos a ver quién va a ser el compañero del señor Gary Cole en cuanto al cerrador estamos hablando de que si los Yankees se colocan en posición por George Hayder apaga y vámonos ese es un cerrador élite un cerrador que no tiene desperdicio el señor Hayder observe 1.28 fue su efectividad con 33 salvados usted coloca Hayder como cerrador en el octavo y en el séptimo inning Alo Ayciga y compañía y los Yankees son un equipo casi imbatible en los últimos inning yo pienso que claro Hayder también vale platica Hayder incluso quiere un contrato mayor al del Sugar el contrato del Sugar es de 100 millones por 5 años Hayder tú le puedes ofrecer 21 o 22 millones y probablemente se vaya contigo pero vuelvo y repito la nómina la nómina de los Yankees fíjense una cosa fíjense una cosa aquí tenemos más o menos lo que pudiera ¿verdad? pagar en impuestos los Yankees de Nueva York en nota vamos a a leer esta pequeña nota los Yankees actualmente tienen una cifra impositiva de saldo competitivo de 290 millones está previsto que paguen el impuesto por tercer año consecutivo en el 2024 lo que les expone a sanciones cada vez mayores ya están por encima del tercer nivel que es 277 millones de dólares y acercándose al cuarto nivel que es de 297 esto significa que se enfrentan a una tasa impositiva del 95% sobre el gasto corriente hasta que superan la última línea y luego tienen una tasa impositiva imagínense ustedes de 110% sobre el gasto a partir de allí eso es lo que está frenando hacer estas mega contrataciones de los Yankees por eso es que tú ves cuando salen reportes de jugadores para ser cambiados que no sean tan caros como Shea Beaver entiende Dylan Seas no cobra mucho porque está bajo control ese sería el perfecto económicamente Snell cobra muchísimo Montgomery también va a cobrar lo suyo pero Dylan Seas es el más económico y el más efectivo a efectos de la relación precio calidad ese es el hombre que pudiera venir vía cambio a los Yankees en el mercado hay otros jugadores pero no creo que sean viables Clayton Kerchow Marcus Struman creo que el señor el que lanzó el Nogino Run el año pasado Lorenzen creo que también está disponible es cuestión de ver pero tampoco debe salir muy caro ahora bien esos son lanzadores que tú para contratarlo por ejemplo en el caso de Lorenzen para traer ese pitcher es preferible traer a un novato de las granjas y darle la oportunidad para que sea el quinto abridor o utilizar tu cuerpo de relevo en cuestiones de opener es mi opinión pero bueno no sé qué estará pensando el señor Brian Cashman lo cierto es que en las próximas horas debería estar dándose una negociación porque el tiempo apremia y los sprint training están a la vuelta de la esquina usted abre y cierra los ojos y ya se encuentra en West Palm Beach en Tampa viendo a todos esos jugadores entrenar no quería despedir el video sin antes hacer un pequeño comentario incluso estoy un poco reacio pero es que no me aguanto no aguanto lo que tengo aquí para decir del caso del señor Juan de Franco en el último video y en mis redes sociales específicamente en Instagram di mi opinión acerca de ese caso ahora bien con lo ocurrido ayer y el aluvión de comentarios créanme estoy sorprendido sorprendido de el show burdo mediático que ha ocurrido en este caso de Juan de Franco caso lamentable para el béisbol lamentable para República Dominicana y lamentable para su familia porque recuerden que el señor guardenfranco está casado su esposa creo que tiene 21 años 20 años de edad nadie toca mucho ese tema ponen ponen de la niña ponen fotos de la de la mamá que déjenme decirle esa es una observación el señor guardenfranco ayer entró como un total delincuente esposado delante de los medios de comunicación que no se han comportado a mi modo de ver a la altura pero bueno no le podemos pedir mucho no les podemos pedir mucho esos medios de comunicación que quieren sangre que quieren la noticia al día verás no saben el daño que le están haciendo a su mismo país a su mismo béisbol imagínense ustedes el dueño de Tampa viendo una y otra vez ese video viendo el video donde llega en el carro donde lo meten esposado con una seguridad excesiva la famosa caja el nombre ridículo de AU27 que vaya usted a saber quién se lo colocaría le quedó la cabeza echando humo todo esto da pena ajena marginalidad pura horrible no es posible que Wander Franco esté dando este show esta cómica porque déjenme decirles que Wander Franco si estuvo con esta señorita pruebas hay de sobra y comentarios que yo quedo pasmado de la gente en las redes sociales justificando a Wander Franco justificando que es culpa de la niña porque se le metió por los ojos que es eso el culpable es Wander Franco es el que violó la ley no la niña la mamá que parecía una Kardashian ayer entrando a los tribunales sin esposa es la principal culpable es una aberración como esta señora utilizaba supuestamente a su hija para tales efectos se consiguió dinero le daba una mensualidad todo eso lo saben ustedes el hecho es que la sanción que se le dio al señor Franco nuevamente da con lo que yo les dije en días pasados la justicia en nuestros países es moldeable y lo moldea el dinero piensen lo que ustedes quieran esa no es una sentencia para un caso de esta envergadura donde hay pruebas para echar para arriba y donde todo está claro aquí no hay nada oculto es una falta de respeto total waldefranco no va a jugar más nunca en las grandes ligas eso pueden escribirlo ningún equipo va a permitir después de este show y después de esta cómica que han montado que juegue en un equipo de grandes ligas se le anulará el contrato no lo sabemos dejará de cobrar un porcentaje tampoco lo sabemos lo único que sabemos es que el equipo de Tampa Bay no va a tener nuevamente en la fila al señor Franco MLB va a suspender a Franco eso también escríbanlo no va a jugar la 20 24 así le hayan permitido salir del país ese señor no va a jugar porque todavía para los que no saben de derecho ese juicio está vivito y coleando porque apenas comenzó todavía falta la segunda instancia el juez tiene que seguir viendo pruebas la fiscalía debe estar todavía recopilando pruebas para en un día X en una audiencia X vuelve a ir Walder Franco y ahí probablemente se dicte otra sentencia sentencia que puede ser apelable y va para arriba hasta llegar a las últimas instancias eso no va a durar ni tres meses ni seis meses eso va a durar años yo que se los digo lo que pasó ayer con Juan de Franco es el ejemplo de una sociedad que está tergiversando todo es común que nuestros pueblos las niñas de 15 años de 14 años estén manteniendo actividad de noviazgo lo que ustedes quieran con personas mayores por dinero si es probable en Venezuela también pasa eso no solamente en República Dominicana y probablemente en Puerto Rico y probablemente en Cuba y probablemente en cualquiera de estos países latinos donde se juega a béisbol a un muchacho de estos le dan un poco de millones no tienen educación no tienen ningún tipo de cultura no tienen valores y pasan estas cosas ojo tampoco es la primera vez ni la última porque esto va a seguir porque la sociedad se deteriora cada día más el dinero las redes sociales son partícipes de este desastre así que repudio totalmente todo este caso todo lo que esto ha conllevado el béisbol debería dar una sanción ejemplarizante a este tipo de conductas no podemos permitir que personas como el señor Franco vuelvan a jugar en grandes ligas ah no porque él es joven porque él es este pobrecito la muchacha lo engañó no no lo engañó hay pruebas pruebas suficientes que él sabía lo que estaba haciendo él está casado tiene una familia y no le importó nada y ellos ven eso como normal eso no es normal eso es un delito aquí en cualquier parte los americanos están escandalizados el equipo de Tampa con las manos en la cabeza olvídense olvídense y bueno no voy a seguir porque se me va a subir la la presión me despido molesto pero me despido chao que viva el béisbol y ojo cero cero marginalidad es un flagelo la marginalidad no es que tú no tengas dinero o que vivas en un barrio la marginalidad es esto lo que tú tengas en la cabecita si usted vive en un pueblito en un barrio de alta peligrosidad en cualquier parte de Latinoamérica y le dan dos tres cinco diez billones de dólares eso no le da pie a usted a que haga desastre y nuestras madres deberían estar más pendientes de lo que hacen sus hijos menores yo tengo cuatro dos y dos y trato de hacer lo que yo pueda y mi esposa igual ahí se los dejo que vive el béisbol el bueno no este show barato y mediocre chao que vive el béisbol nos vemos y y y y y